Hola amigos de YouTube, ¿qué pasa? Bueno, espero que este vídeo guste Pero ante todo, como sabéis, suscribiros, darle a like Compartir, comentar, escalar en campanita Bueno, esta moto que tengo Es una movileta de Cádiz, como ya podréis ver Por aquí, por los logos Y eso, bueno Esta moto ya he hecho dos vídeos anteriormente Lo que voy a hacer en este vídeo Es hacer una ruta con la moto Por aquí, por la organización, como ya he hecho Con la Suzuki Para ver cómo va y tal Y probarla Bueno, aunque ya la he probado por aquí y tal Bueno, esta moto Como sabéis, la he intentado restaurar Y tal Bueno, la llevé al mecánico, me la reparó Y ya funcionó Bueno, esta moto también Ha tenido más problemas de tener que ir al mecánico Porque, como sabéis Todo el depósito que va aquí Es todo uno Y entonces, pues lleva Se ha oxidado del tiempo Y toda la mierda va cayendo A la llave Que lleva un depósito Y se entrapa Y también se entrapa el carburador Entonces no funciona Y le ha puesto, pues un tubo Bueno, más o menos A esta altura, más o menos Bueno, a esta altura, más o menos Donde está... Bueno, no, es por aquí Y de aquí es donde empieza a absorber la gasolina Y cuando lo he hecho, la tengo que agitar así Para que se mezcle Porque si no la gasolina de aquí Pues cuesta que se mezcle Bueno Y esta moto, pues la tapité Otra de las cosas que le hice a la moto Fue que esto estaba roto Y no curulaba Y, bueno, estaba roto la luz de aquí Se la puse También lo he pegado Y aquí también Bueno, aquí también le puse la luz Bueno, no se la puse yo Se la puse mecánica Bueno, y la llave bujía también pierde gasolina Y no hay otra Y ninguna le vale Y bueno, y ahora ya Mire, ya después de contar un poco esto Ya me iré con la moto Y a dar la vuelta Bueno, amigos Ahora voy a hacer la vuelta Con la moto Bueno, voy a ver cómo graba No voy a hablar durante el vídeo Porque Lo que es el... ¿Cómo se llama? El ruido que hace la moto Es demasiado fuerte Y esto causa poco El sonido al hablar ¿Cómo se llama? Lflしょう El ruido que hace la moto Y esto país Incluyó Organización De tu La moto Gracias por ver el video. Chavales, el claxon no funciona bien. Más que... Chavales, el claxon no... Chavales, he intentado probar el claxon pero no funciona. Así que he parado aquí, mira. Para grabar esto un poco. Bueno, y también porque este tipo de motos cuando dejas de acelerar se paran. Que esto como en los coches antiguos siempre te deja mantener un poco al relentín. Bueno, así que... Que por no subir el claxon y lo voy a arrancar corriendo. ¡Suscríbete al canal! 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 chavales mira ahora estoy aquí grabando que este señor tiene me había bajado de la moto para grabar mira este señor tiene aquí un bonito burro no sé cómo se verá con la cámara pero me gustaría poder montarme en el burro y pasear con él me gustaría a mí montarme en un burro y también tiene aquí dos brazos bueno mira ahora voy a seguir con la ruta sobre para aquí para mostraros eso bueno mira ahora la moto la voy a arrancar con los pedales ahora no pide no 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 ¡Gracias! 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 otra vez se da la mierda que se le lleva aquí, ya se habrá llenado otra vez de mierda y ya tendré que coger la aguja y metérsela por aquí.